Mogán sierra las instalaciones deportivas desde este lunes 18 de enero. Con motivo de la entrada en vigor del nivel de alerta 3 en la isla de Gran Canaria, desde este lunes 18 de enero, las instalaciones deportivas municipales Complejo Deportivo David Jiménez Silva, Complejo Deportivo Valle de Mogán y Gimnasio de Playa de Mogán permanecerán cerradas cumpliendo de esta forma con el artículo 7.1 del acuerdo que señala en el nivel de alerta 3 se prohíbe la práctica de la actividad física y deportiva en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos. Esta situación implica la suspensión del Servicio Municipal de Deportes hasta el próximo 1 de febrero. Tras lo decretado por el Gobierno de Canarias con esas restricciones, medidas de contingencia ante el COVID-19, nos vemos obligados a paralizar todo el Servicio Municipal de Deportes, como muchos también otras empresas de este sector, gimnasios deportivos, centros de preparación física, los propios clubes deportivos, que también el 95-98% de ellos se ven abogados a paralizar la actividad, menos nuestro Club Deportivo Fermarín, que por ser un equipo profesional va a poder continuar con el desarrollo de sus entrenamientos. Sí es cierto que planteábamos desde la semana pasada esta posibilidad, nosotros quisimos adelantarnos a la situación y ser precavidos. El giro bancario domiciliado de todos los abonados se paralizó el viernes 15, que es precisamente el día de cada mes, el 15 de cada mes, cuando se pasan esos cobros. Por lo tanto, no va a generar ningún problema en el pago de los abonados, porque no se les ha irado esa remesa. Y ahora estaremos a expectativa de lo que se pueda estudiar durante esta semana, que los posibles contagios o niveles de contagios vayan a la baja y que de alguna manera pueda volver a restablecer el servicio a partir del lunes 25, aunque sea con aforo limitado, pero que la dinámica y el desarrollo que se está llevando hasta ahora, pues, siga su camino. Sin duda, un golpe durísimo a la actividad deportiva, como bien decías, no solamente de los servicios municipales, sino sobre todo al final de ese pequeño autónomo que se dedica a esto del deporte y ahora mismo se le impide el poder continuar con la actividad. Es tremendo el golpe que se hace. El golpe duro, entre otras cosas, porque los especialistas y los entendidos en la materia deportiva sabemos que es un ámbito, es un área donde los contagios de COVID han sido ínfimos. Estamos hablando de que un 0,06% es el porcentaje de contagios que ha habido dentro de los gimnasios, en contraposición del 74% de los encuentros sociales. Es decir, al igual que continúa todo el sistema educativo, porque se entiende y se conocen que los datos de contagios en los centros escolares, institutos y centros de formación son mínimos, porque están controlados por los profesores, porque hay detrás de todos ellos unos responsables que hacen velar por cada una de las normas. Del mismo modo pasa también en el ámbito deportivo. Nadie va a una instalación y se desenvuelve en la misma con una libertad absoluta. Siempre hay un monitor, un responsable de sala, un técnico deportivo que es el responsable y el que hace velar por cada una de estas situaciones, de que se cumplan cada una de estas normas. Por lo tanto, podemos acatar, debemos acatar de forma responsable lo decretado por el Gobierno. Otra cosa es que estemos de acuerdo con ello.